Y que este cargo que ahora ostento se debe en toda medida, no en gran medida, en toda medida al profesor que encabezó en su momento el expresidente Evo Morales y ahora nosotros en el gobierno, en la gestión de gobierno tenemos que continuar el mandato constitucional. Ese mandato constitucional significa defender a ultranza y donde se presenten todos los intereses de todos nosotros hermanos y hermanas. Sé que hay siempre voces que buscan desprestigiar una y otra cosa. No tenemos que creer en eso hermanos y hermanas. Lo peor que podemos creer es en creer a la derecha. La derecha siempre nos va a mentir que la Procuraduría realiza una serie de trabajos en defensa de los intereses del Estado. Ese Estado que hasta antes de la Constitución del 2009 y antes del gobierno del presidente Evo en el año 2006 no tenía defensa. Era un Estado indefenso. Era un Estado que no tenía abogados que le defiendan. Era un Estado que simplemente estaba a la suerte de los gobiernos entreguistas de derecha que dilapidaban nuestros recursos y entregaban las empresas estratégicas a las transnacionales. Nosotros hemos venido como resultado como hijos del proceso de nacionalización. Así nace la Procuraduría. Si no hubiera habido la nacionalización y había que defender los intereses del Estado no se hubiera pensado en Procuraduría. Pero lo importante era que ya se había previsto antes ingresando mismo el presidente Evo defender al Estado. A ese Estado indefenso. Antes como estaba el Estado hermanos y hermanas desvenido. Sin protección. Sin apoyo legal. Eso era el Estado. El Estado servía para que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres. La Procuraduría busca defender los intereses generales del Estado y yo conozco la voluntad que en su momento fese a que ha puesto nuestro hermano Evo para la creación de esta oficina. Una oficina de defensa.